La pava tiene agua caliente Te di prestado Me dejaba una palabra La ecotopía de camioneta también No, montaña NIA ¿Qué van a hacer pero visoriamente al final? Bien, salimos de La Plata y ya estamos varados Pero bueno, tuvimos un problema con el trailer Estamos viendo cómo se funcionaba para comprar otro soporte Y bueno, ahora nos dividimos ya Nos vamos dos veces menos, vamos a Mar del Plata Y el resto sale mañana para Bahía Así que bueno, espero todo va a salir bien Confiamos en eso Te dios Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿Vienes y vos? Ché, sabés que se nos quedó el auto de Fran. Gracias por ver el video. ¿No avisas? Chucho. Gracias. 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 Buenas noches. Ya vamos a empezar. Queremos contarles que estamos en una pequeña gira hace unos días ya que venimos viajando. Y bueno, es un honor poder pasar por acá, por tu casa, así que vamos a disfrutar mucho de este tiempo. Gracias. 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 Vicente Marquieri fue encontrado muerto el 27 de agosto de 2004 en su casa de descanso sobre su cama. Gracias. Cuando revisaron sus pertenencias encontraron esta carta dentro de un libro, lista para ser enviada. Es mi deseo que las letras broten del papel como lombreras en caminos oscuros. Que ellas sean las salas que te transporten cuando estés en peligro. Quiero que ellas te despierten cuando estés sufriendo en alguna pesadilla. Y que sean como tu madre pasando su mano en tu frente y diciendo, todo va a estar bien. Sabes bien que estoy muy viejo ya. Mi cuerpo no responde como cuando tenía tu edad. Mis huesos están cansados. Estoy pronto a ir a casa. Pero lo cierto es que a medida que el tiempo pasa y se lleva con él mi cuerpo, los órganos de mi espíritu renacen con fuerza día tras día. Y yo soy un león joven dispuesto, hambriento, desbordándote. Soy un árbol plantado junto a un río. Pero no siempre fue así. Hubo días en los que no había para mí sino muros y paredes. Y no, hijo mío, no siempre fue un león. Hay un plan pensado desde antes que naciste. Del cual formas parte. Todos somos parte. Cada uno una tuerca de esta gran maquinaria. La cuestión es que te dan madera pero te piden que construyas con plástico. Después de un tiempo te dan plástico pero te piden que hagas con barro. Y comienzan con decirte quién eres y cómo eres. La escuela te califica. Te enseñan la doctrina. Escriben sobre pizarras que no se pueden borrar. Y hay acuerdos. Estándares. Ideales inalcanzables. Calificaciones absurdas y optimosas. Convenio. Cuando escuches que las matemáticas son importantes, por favor, no de circunstancia. Realmente no lo son. Y cuando escuches que son necesarios ciertos modales a la hora de compartir una mesa con alguien. Huye. Huye rápido. Es todo parte de un dedo que intenta tapar el sol de la industria de la existencia. Y esta es una de las cosas más peligrosas. Ahora recibes barro y nada más que barro. Lo que te convence es que solo existe el barro y las cosas que construyes son de barro. Pero hijo, hay madera. Hay piedra. Ladrillos. Paja. Puedes hacer mundos. La universidad solo te da barro. El asunto es que crees que necesitas dedicar tu vida a un trabajo y entonces trabajas como mínimo ocho horas y duermes unas seis. Y al finalizar de todo recuerdas que más de la mitad de tu vida la dedicaste a dormir. Y así el espíritu acepta. Oh hijo, existe algo tan dañino y perverso que me atemorizo al contrario. Hay ciertos domingos, teorías, normas, reglas, ritos, costumbres, tradiciones. Sabrás de ellos. Pues la religión está en todos los sitios. Huye. No te enfrentes. Huye. No te enfrentes. Ellos se alimentan con culpa y piden miedo. Pero hay un lugar donde todo es por así. Y es el todo mismo. Hijo, nunca olvides la montaña. Huye a la montaña. donde las alas pueden crecer donde todo es claro donde 40 días no es suficiente hijo la montaña no hay materia el oro no es importante no hay razón para perder el tiempo existiendo la montaña una vez estando allí sabes que no hay por qué construir otro hogar el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo realmente quisiera poder ir a visitarte pero sabes que las cosas con tu padre no están deseo más que nada compartir un día con mi hijo y con mi nieto antes de que llegue el próximo día pero por el momento no es cierto espero que el mañana no se encuentre joven como uno a los tres estoy pronto a ir a casa para no volver de la muerte ya nunca más te amo pero bueno nos mire como yo no ¿en qué hacemos? no hubiera Gracias.